y es hijo de zorra siempre ha creado infamos y tiene que ver en muchas cosas ahí pero diga lo que diga esa organización yo sé que yo esa huevada por ejemplo los de río los de río lo van a banear ese tío porque esa huevada es puta ser caca man claro y después de lo que anunció todo el pata salió Infamous para decir que Joey no pertenece a la empresa toda esa mierda una vez más voy a decir una vez más yo voy a decir lo que he dicho la otra vez la otra vez yo he dicho esto yo no tengo nada en contra de Infamous de patas tíos pero diga lo que diga esa organización yo sé que Joey es el dueño de esa huevada ¿entiendes? por más de que obviamente por asuntos para que les convenga o para que no nos vean mal mueven han puesto otra persona de representante lo que ustedes quieran pero yo sé que Joey es el huevón que siempre ha creado Infamous y tiene que ver en muchas cosas ahí igual esa vez que pasó eso de patas tío ya les voy a contar ya una va que nadie sabe les voy a contar ratas de mierda si pasa algo es culpa etavo si pasa algo puta ni más te hablo etavo mira lo que pasó esta vez fue que pasó esa mierda pasó esa mierda y hubo el van ¿no es cierto? ya bacán hubo el van todo chévere la cosa es que huevón nosotros estábamos viajamos a Ucrania regresamos y estábamos en ese tema de que nos desvanean aún teníamos esperanzas ahí porque recién había sido fresquito pues entonces seguíamos participando en algunas qualifiers ¿no? veíamos a cuáles podíamos participar y en cuáles no ¿ya? y ese hijo de zorra ¿ya? ese pata ese Joey Kazani ese huevón puta o sea nosotros nos enterábamos pues ¿ya? de que cada vez que nosotros teníamos algún torneo y que preguntábamos y nos decían ya bueno si pueden participar ese huevón de Joey Kazani mandaba cartas a todas las organizaciones diciendo que no nos dejen participar ¿entiendes? o sea ese huevón vivía la casa de Elite Wolves era en una calle ¿ya? y Infamous se habían mudado y se habían puesto su casa casi al frente ¿ya? y nosotros vivíamos ahí y nosotros tratábamos de participar que estábamos baneados porque su equipo no estaba baneado solo Stock y nosotros cada vez que podíamos participar en un torneo él mandaba cartas a ese torneo para que no nos dejen participar ¿ya? eso me llegaba al pincho y nosotros ni siquiera nos inventábamos pues porque cuando hablábamos con los organizadores nos decían oye mira nos ha mandado esta algunos eran nuestras patas de mí no solo de mí de Místico porque a Místico es el que más lo conoce y Místico me mostraba las conversaciones con algunos organizadores en los que le mostraban las cartas que Joey mandaba diciendo que no nos acepten que no nos dejen jugar ¿entiendes? entonces puta Místico un día se amargó y dijo huevón todo el mundo todo el mundo le quería sacar la mierda a ese huevón te lo juro todo el mundo así era antes tío puta una mierda yo por eso no me llevo nada bien con mi famosa no me no es que me lleve mal con la organización tío perdón con los jugadores no tengo ningún problema con los jugadores mi problema es con la organización porque Joey Kazani siempre estaba ahí puta tío me arrepiento mucho de haber conocido a esa persona demasiado cualquier huevón menos él es por ese tío que ahorita ahorita varios de nosotros estaban baneados y ese tío era encima después de que lo habían baneado y toda esa vaina chévere pero antes es cierto pues que él mandaba cartas a los torneos cuando cuando estaba fresquito el tema del ban y todo ese ban ya no dejaban participar y ya pues de ahí ya surgió ese equipo pues porque nosotros éramos los primeros ahí y los de Infamous eran los segundos pero como ya nosotros ya estábamos fuera del juego puta ¿quién quedaba? Infamous ahora surgen más por eso yo no me puta yo con Infamous cero los jugadores chévere cualquier jugador que esté dentro de Infamous chévere no hay problema el problema es el el dueño este de Infamous que dicen que no que ya cambiaron el sentido sigue siendo así que si alguien quiere trabajar con ese sujeto puta yo sé de muchas personas que les pueden decir el por qué no deben no es Infamous el problema no es Infamous el problema es el sujeto que lleva Infamous mentira tras mentira tras mentira tras mentira y ahora él está en LOL espero que la comunidad de LOL se dé cuenta y lo saque antes de que haga más daño a más gente suficiente con nosotros ya estamos baneados a la mierda no se puede hacer nada pero hay gente en LOL que el que el huevón puede cagar ¿me entiendes? y espero que alguien les hable de él espero que sepan de él porque en Dota todos los conocen pero el noto los sicarios cobran baratito no más todos pueden cambiar para bien o no es este caso tío no es este caso no lo es normalmente cuando tú haces el mal puta ya fue ya me pasó ya lo banearon este no no es suficiente se va a otro lado a seguir haciendo las cosas mal a seguir mintiendo a seguir estafando gente ¿por qué no daga por qué daga tío ¿cómo vas a preguntar eso ahorita? para la otra cosa y por qué los jugadores de Infamous siguen con él si saben qué clase de persona es tío yo no sé yo no sé pero hay pruebas concretas que ya está haciendo daño de otro lado puta ¿no has leído el chongo del hueón de League of Legends? ¿no has leído de la otra cosa que sacó Jules que se debe estar reventando ¿por qué sacó Jules que se debe estar reventando? es por el Jägger y el Magnus o esquivas el Omni Slash del Jägger puedes entrar no estoy acostumbrado a sacarlo esto a sacar este ítem pero me fue ligeramente bien me estanque un poco porque no sabía qué hacer pero tenía que seguir farmando nomás el ítem es muy bueno pues sacas ah no porque es aquí va a terifuri nomás si no sacó otro ítem hubiera ganado pero tío ese es mi error yo ese es mi error amigo eres muy quedado ya te he dicho ya pero ya si quiero ya ya no he visto acá andando a la mierda si me mantengo si quiero un juego por un juego no acá también que si quiera manteniendo ah si no es suficiente ya bueno entonces tengo que destacar para dar miedo ayer rostro para hacerle la búsqueda de salud como no la van a conocer hoy he ganado todo y eso que el juego de Razer no lo he jugado tan bien verdad no recuerdo si me olvido tal vez que fue sobre la bomba que iba a soltar no ah eso no 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 no